Gente, hemos recibido una nueva actualización de Citra MMJ Hay que aprovechar ahorita porque se está actualizando muy seguido Ya que normalmente pasan hasta dos meses sin actualizarse Así que hay que aprovechar este preciso momento La última actualización que ha salido es esta que estás viendo en pantalla En donde básicamente las cositas que nos acaban de mencionar que incluye esta nueva actualización Vendría siendo que solucionaron unas fallas que causaba algo llamado posprocesamiento No nos menciona que fallas, no nos menciona para qué sirve esta función Simplemente nos mencionan de que solucionaron algunos problemas que nos causaba este mismo problema Así que está bastante interesante gente porque no por precisamente no saber qué es Pues no podemos asumir de que no sirve de nada Así que podría ser, no sé, problemas de optimización, de renderizado, de audio Cualquier cosa pudieron haber solucionado Pero pues no tengo idea por lo mismo que no lo he testeado Además gente nos mencionan que solucionaron algunos problemas que causaba el micrófono En algunos ciertos juegos en partes específicas No tengo idea tampoco exactamente qué vendría a ayudarnos esto Pero pues si tú juegas algún juego que requiera micrófono Haznos a ver si realmente funciona Así que gente, para que no te vayas con las manos vacías Básicamente la manera más fácil para actualizar este emulador Muchos me lo han estado pidiendo Básicamente nada más basta con que tengas una sola actualización De Citra MMJ ya preparada en tu dispositivo Nada más le dejas presionado aquí Y básicamente te va a mandar como a este menú Nada más vas a seleccionar la tercera opción Automáticamente te va a llevar a la página oficial de Citra MMJ Así que con esto siempre vas a tener la última actualización Así que gente, si en el plazo de esta semana Por ejemplo te agarras jugando Usándolo de manera habitual Y sientes algún cambio en algún cierto juego Para bien o para mal También házmelo saber en los comentarios Esta información, créanme que me sirve muchísimo Así que por mi parte esto sería todo Y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!